Yo quiero invitarlas e invitarlos a que participen en estas dinámicas y en estos espacios que vamos a estar realizando en todos los municipios del Estado de Jalisco, ya que ustedes son las y los protagonistas para poder nosotros recabar estas opiniones y poder generar acciones en concreto. Para que esto continúe es necesario que nos pongamos de acuerdo y sigamos todos por este mismo rumbo. El día de hoy venimos a escucharlos, a empezar a trabajar nuevamente con ustedes por lo que se avecina, porque queremos primeramente que en el 2024 TEPA regrese a los buenos gobiernos. La inseguridad nos tiene muy preocupados, muy preocupados. Una de las situaciones que hemos encontrado siempre, por muchos años atrás, en lo que es la vinculación del sector público y privado, es la manera de vincular los apoyos que ejerce el gobierno con el sector empresarial. Si a partir de la sociedad tomamos las decisiones correctas, si a partir de ustedes y nosotros sabemos escuchar correctamente, con hechos, qué es lo que está sucediendo, nos organizamos para que eso de plano no suceda. Fomentando la educación y facilitando a las empresas capacitación para los empleados, para que las futuras generaciones puedan estar más capacitadas y tengamos el gremio, bueno, en mi caso el gremio restaurantero con mayor calidad. Principalmente este tipo de mesas de trabajo como la acabamos de realizar son fundamentales para crear políticas para los que posiblemente lleguen a ser nuestros gobernadores, crear sobre todo que sean gobiernos facilitadores como empresarios. Nosotros lo que necesitamos es que nos faciliten la forma de trabajar con estrategias, con impulsos, con apoyos y a partir de ahí nosotros nos encargamos del resto y de incrementar la economía en el municipio y en el Estado. Pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en Tepatitlán el día de hoy.